El municipio granmense de Bartolomé Mazó fue la sede del acto provincial por el Día del Trabajador de Farmacia y Óptica por ser este territorio ganador en la emulación. Los resultados precisamente están determinados por la satisfacción de la opinión del pueblo en la calidad que prestan todas las unidades de nuestro municipio. También destaca Bartolomé Mazó en las producciones de medicina natural tradicional. Nosotros nos hemos proyectado por las mayores carencias, ahora el caltopril se está presentando problemas y estamos tratando de sustituir el caltopril a través de la caña santa que no nos puede faltar para que la población por lo menos las partes hipertensivas estén garantizadas. Hemos trabajado un nivel de sedantes también buscando la solución a esto y estamos con todas las dificultades que se presentan, estamos cubriendo en el municipio más de 20 renglones mensuales. En el acto que contó con la presencia de dirigentes del partido, el gobierno y de la empresa de farmacia y óptica, fueron estimulados los trabajadores de mejor desempeño y constancia en la prestación de los servicios. Los colaboradores internacionalistas con exitoso cumplimiento de la misión también fueron distinguidos. Quienes permanecen en el sector con actitud destacada con más de 20 años de labor recibieron la medalla Piti Fajardo. El director adjunto de la empresa provincial felicitó a los trabajadores de la red de farmacias y ópticas y reconoció el marcado esfuerzo que realizan para garantizar la prestación de los servicios en medio del entramado socioeconómico que vive el país. La empresa de nosotros se ha buscado no una alternativa sino una opción de incrementar las producciones de medicamentos naturales y tradicionales a partir de los cinco centros de producciones locales que tenemos en la provincia y con esto buscar la forma de, de alguna manera, apaliar ese déficit de medicamentos industriales que tenemos. La cita de los farmacéuticos granmenses también rindió homenaje al comandante en jefe Fidel Castro Ruz en vísperas del séptimo aniversario de su desaparición física. Elena Lienz, sistema informativo de la televisión en grande.